Hoy comenzó y se tiende hasta el próximo domingo en la Sala Mayo, en el puerto nuevo de Paraná, ahí cerquita de las carpas donde están los emprendedores, en el edificio de la Sala Mayo, la Expo Gurises, primera edición en Paraná. Antes de que terminen las vacaciones de invierno, venía a disfrutar de la Expo Gurises. Vamos acá, bueno, tenemos un montón de actividades, tenemos actividades en escenario, como están viendo ahora, una clase de Zumba para los chicos, y bueno, tenemos un montón de obras de teatro, se viene ahora obra del Tuti Núñez, después ahora vamos a tener hadas y piratas, tenemos un montón de stands, juegos, talleres, talleres de acrobacia, hay actividades, inflable, todo para pasar una tarde en vacaciones excepcional. No, re bien, la verdad que muy bien, divino, muy buena idea. No, hermoso, la verdad, la primera vez que se hace esto en Paraná, sí que aprovechando para los chicos, para que se diviertan. Vine con mi hija, Josefina Catalina, y una amiguita, por el Día del Amigo la traje acá, y bueno, y mi mamá y mi suegra. La verdad que sí, aprovechando, hoy no trabajé, entonces aprovechando con los chicos. No, es todo hermoso, porque tenés de todo, tanto baile, arte, dibujo, le dejan tocar los instrumentos musicales, lectura, un montón de cosas, está muy hermoso. Y estuve viendo a todos los juegos y al teatro. ¿Y al teatro también, qué viste? Vi, eh, el pirata. Estamos acá, ayudando a la profesora Colo de Zumba, para que todos los chicos se sumen y bailen. Bueno, y me imagino que también a los papás los van a sacar, a los abuelos. Vamos a ver si los sumamos, seguramente alguien se va a sumar y se va a divertir también. Y a los chicos les va a encantar, primero los espectáculos, porque está lleno de personajes, su personaje favorito, todos los personajes que ven en los dibujitos, que ven en los, que los siguen, los van a poder encontrar acá, se van a poder sacar fotos, los van a poder tocar, van a poder también jugar en el toro mecánico, que está buenísimo. Hay un montón de inflables, se van a poder llevar regalos, porque están entregadas, y un montón de marcas reconocidas, entregando un montón de regalos para todos los chicos. Todos, todos se vieron, desde una parte de Saltimbanqui, después vimos Peter Pan completo, y ahora fuimos afuera a jugar en los peloteros, y en el toro mecánico, en todo lo que nos ofrecían, y bueno, ahora hasta a mí me dan ganas de bailar ahí. Fuimos bailando porque estábamos ocupadas allá jugando. ¿Y a qué jugaron? En el pelotero y con todos los juegos. Venimos a ver acá a jugar, y es divertido. A nosotros nos gustó todo, todo, porque todo es genial, todo, podemos hacer de todo ahí. Correr, jugar, los profes nos enseñan todo, y después nos dejan correr por todos lados, podés ver a tu prima en tu M, de todo lo podés hacer. Estuve jugando acá, y en todos los juegos de allá. La mica pone la pelota ahí, entonces toca el silbato y tenemos que ir corriendo, y el que la agarra primero tiene un punto, y el que pierde va a tener una prenda, un equipo. Espectacular, la verdad que los chicos se divierten mucho. Mi nieta pintó, jugó con las, 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 como es que se dice, las masas, ¿no? La, la plastilina, tipo plastilina. La verdad que es muy lindo, hay muchos están, hay muchas cosas, hay obra de teatro. Ahora en tu ratito van a ser unos personajes de Pestilú, de Santa Fe. También estamos acá en Paraná, así que va a haber de todo un poco. A mí me gustó el tobogán de pelotero, y el tono mecánico. A mí todo. Y vinimos porque mi nieta juega en Echahue, al basque, entonces tenían que hacer una demostración, y bueno, la trajimos, y de paso estamos disfrutando las vacaciones con los niños. Esta es una propuesta nueva en Paraná, donde no tienen que dejar la oportunidad de venir en familia, para poder disfrutarlo, porque qué mejor ver a los chicos reír, divertirse y que estén contentos. ¿Qué es lo mejor que tiene estar de vacaciones de invierno? Sí, que no hay clases, ni la tercera estudiar. ¿Y que podés disfrutar de esto? Sí. Mañana también entonces, a partir de las 2 de la tarde, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, a las 6 y a las 7, hay obras teatrales, de todo tipo, para todas las edades, para varones, para nenas, algunas en las que tienen que pueden compartir actividades. Tienen al mismo tiempo, ese es en uno de los dos sectores de la Sala Mayo. En el otro sector, ahí está el escenario, con una enorme pantalla gigante, gracias a Gustavo de Martín y a los personajes. Después también las marcas que hacen degustaciones, ahí tenés algunas, las empresas que ponen los juegos a disposición de los chicos, todo esto, una vez que ingresás, se puede usar todo lo que quieras. Mirá, ahí están los chicos jugando con las pitas de autos, están con los instrumentos musicales, nada tiene costo extra, están maestras jardineras, hay 30 animadores, hay profesores de educación física que les enseñan a hacer cosas entretenidas ahí afuera también, está el Club Echagüe con un montón de deportes, hoy por ejemplo había una demostración de las patinadoras del Club Echagüe que les enseñaban a los chicos a patinar cuando algunos nunca habían tenido contacto con el patín, después hacer acrobacias en tela, de todo. ¿Qué me preguntás? Hay una cancha de rugby de la Unión Interregulada de Rugby, una cancha inflable hermosa también. Mañana comienza a las 2 con aventuras en contocircuito a cargo de Saltimbankis, a las 15 el show de las canciones de la granja, a las 16 show de burbujas, a las 17 Pedro del Castillo de Tuti Núñez y a las 19 el show de los ponis que se llama Rainborn Rocks, a las 15, 17 y 19 taller de música y a las 17 te cuento un cuento, un taller de lectura para los más chiquitos. La verdad que estaba divino, había mucha gente que también tenía ganas de, incluso ellos mismos, de poder ponerse a jugar. Me sorprendió que hay una batería y muchos tocándola, pudiendo también experimentar con instrumentos que quizás no son tan comunes. ¿No podemos hacer el programa mañana nosotros desde ahí? Mañana podríamos hacer, sí. Si vamos a tramitar con Canal 9 una transmisión desde ahí. Pero así podemos hacerlo desde el toro mecánico. Gracias. 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 Gracias.